¡Chicos! ¿Qué hacen? No más rompecabezas. Vamos a jugar bolos. ¡Mira esto! ¿Bolos? ¡Esto! ¡Bolos de pororo! ¡Vamos a jugar! ¡Se ve muy divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Green! ¡Tada! ¡Blue! Verde, rojo, amarillo Verde, azul, amarillo, rojo ¡Romo, rojo, vamos! ¡Ánimo! El turno de Tochi ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Voy a jugar con Pororo Conan, ánimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Súper! Sí, yo gané ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo jugar? Ay, ¿por qué no puedo jugar bien? Esta vez sí ¿Por qué no tumbas ninguno? ¡Otra vez! Si fallas una vez más, estás fuera Esta vez sí puedo ¡Fuera! ¿Por qué no puedo jugar bien? ¡Ah! Tengo una buena idea ¡Qué idea! Tengo una buena idea Con esto yo puedo tumbarlo Yo no juego con los pequeños Pero esto sí me sirve ¡Qué grande! ¡Es genial! ¡Ya, vamos! ¡Wow! Este juego es muy fácil No sé cuál es cuál ¿Eres un pin de bolos? El pin de bolos está aquí Gracias a Boran Conan podía ganar por fin ¡Chusa! ¡Jugar bolas es muy divertido! ¡Qué divertido! ¡Es muy divertido! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué divertido! ¡He he he! ¡Desajunté! Gracias por ver el video.